La quita de deuda de Sánchez a Cataluña es equivalente a más de tres años de pensiones de los madrileños. Dicen los planes que maneja el presidente Sánchez para seguir en la Moncloa ganándose el apoyo de los independentistas catalanes de Esquerra y de hecho tendría un tremendo coste para la hacienda pública. La condonación de la deuda que Cataluña mantiene con el Fondo de Liquidez Autonómica que asciende a 72.000 millones y que ha sido más que sugerida por la ministra de Hacienda María Jesús Montero a fin de engrasar las negociaciones para una investidura que valdría, por ejemplo, al coste de más de medio año de pensiones en toda España y a más de tres años de pensiones de los madrileños que se situarían en el 2023 en torno a los 22.400 millones. Pues yo le digo a esos de PSOE, a ese millón de votos, a ese millón de pensionistas, bueno, muchos pensionistas, cuando no haya dinero para las pensiones, porque se lo ha dado Sánchez, a esos golpistas, sí, a esos golpistas, a esos delincuentes, para gastárselo, para gastárselo, en destruir España, no vayan a decir nada a nadie, porque ustedes, ustedes serán los culpables de eso. Tenemos al otro lado de Sky a Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Y de aquí desde este infierno del separatismo que estamos saqueando a toda España, como bien dices. Es increíble, ¿no? Es increíble. Yo decía que el millón de votantes socialistas que han votado a Sánchez en la Comunidad de Madrid, muchos de ellos que son pensionistas, cuando luego no haya dinero para pensiones, porque Sánchez se lo ha dado a los golpistas, a los delincuentes, para destruir España, que luego no digan nada, porque ellos son los auténticos culpables de tener a este señor donde le tenemos, ¿no? No, no, la verdad es que, claro, cuando tú votas a una formación que está dispuesto, porque esto ya no estamos hablando de poesía, de es posible, no, no, ya está negro sobre blanco, que los socialistas están dispuestos a condonar total o parcialmente la deuda del FLA, como bien has dicho, son 72.000 millones de euros, simplemente para conseguir los apoyos para seguir en el gobierno. Y ojo, no va a ser solo eso, porque si aún dijera, bueno, solo es el FLA, que ya es muchísimo dinero, pero va a ser el FLA, el referéndum y 500 cosas más. Es solamente una pequeña parte de la factura que Sánchez va a tener que pagar. Una pequeña, porque estamos hablando de que son muchísimas más las concesiones, porque directamente van a destrozar el Estado, o sea, el Estado en Cataluña va a desaparecer y el extraño Estado español va a ser auténticamente troceado. Por supuesto, por supuesto, pero bueno, hablando de estos 72.000 millones, ya no solamente es lo que ha dicho Montero, es que hace unos días en la Cámara Autonómica Catalana, Junts y Esquerra presentaron una moción para quejarse, digamos, del expolio fiscal que llaman ellos, de cómo España roba a Cataluña, insisto, dentro de sus mentiras habituales, y había una mención a que era obligatorio y exigible la eliminación de esta deuda. Y los socialistas presentaron una enmienda para decir, vale, pero en vez de ser totalmente, que sea parcialmente y en función de unos parámetros, haciendo una especie de texto muy raro, pero que quedaba muy claro, que apoyaban esa pretensión. Y eso ya ha sido presentado en el Parlamento de Cataluña. Ya no es una declaración de Montero. Ya empezamos a ver acciones legislativas. Con lo cual, claro, igual no van a ser los 72.000, pero 30, 40, 50.000 millones, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Y como tú bien has dicho, no solo va a ser el dinero. Es que va a ser, por supuesto, lo que están haciendo, por ejemplo, con la Guardia Civil en Cataluña, es terrorífico. Le está quitando todas las competencias. Competencias como, por ejemplo, la de medio natural o la de la vigilancia costera. Los Mossos de Escuadra, sin ningún tipo de competencias en la materia, la Generalitat está comprando barcas y embarcaciones para hacer unas funciones que no tienen encomendadas, pero que posiblemente ya tienen pactadas con Sánchez, que le va a caer en breve. Y por eso los Mossos, la Policía Autónoma de Cataluña, ya tienen las embarcaciones. Señor Fidalgo, usted, que es el que más sabe, y además confiamos mucho en su criterio a la hora de saber si va a haber un pacto entre Sánchez y Puigdemont. En su momento dijo que, bueno, depende un poco, según el día que tenga el señor Puigdemont. En estos momentos, cuando Sánchez es capaz de decir, mire, que le damos la independencia de facto, aunque no podamos decirlo, y aparte le damos Baleares y la Comunidad Valenciana. Porque Sánchez es capaz de hacerlo. Sí, sí, sí. En este momento, con todo, digamos, este contexto que vivimos, ¿sigue pensando lo mismo que Puigdemont va a decir sí o no dependiendo del día como se levante? La presión dentro de Junts cada vez es mayor para que Puigdemont diga que sí. Ya no son solamente Artur Mas, que ya hace unos días lo pidió, sino que buena parte de los alcaldes y diputados y gente del entorno de Junts quieren tocar poder después de unos meses de estar a dieta. Recordemos que Junts ya no está en el gobierno autonómico y, por lo tanto, se están presionando. Pero Puigdemont tiene miedo a dos cosas. Bueno, hemos dicho tres. Una, que Esquerra, digamos, le come la tostada una vez más y, por lo tanto, quiere diferenciarse. Dos, el tema de que no se fíe un pelo de Sánchez. No se fíe un pelo de Sánchez. Y tres, que hay un factor poco conocido fuera de Cataluña, pero que también le preocupa a Junts. Que hay un pequeño partido que se llama Alianza Catalana, que consiguió la alcaldía de un pueblo de Ripoll, de un pueblo del norte de Cataluña, que está empezando a tener cierto predicamento. Y ese voto es voto antiguo de Junts. Y es un voto muy antisistema, aún más radical que Junts, que directamente pilla la ruptura. Y, claro, si pacta con Sánchez, un partido que ya existe y que está creciendo poco a poco podría tener un buen elemento para que todos aquellos separatistas y redentos, que son buena parte del electorado de Junts, digan, oye, Puigdemont se ha vendido a Sánchez, vamos a votar algo más radical. Y eso, y eso algo más radical de derechas, ya existe. Con lo cual, no solamente es el tema de cómo se levante, sino que también Puigdemont empieza a tener competencia por su derecha. Entonces, no sabemos lo que va a ocurrir. Yo creo que Puigdemont está esperando a ver qué pasa en agosto, a ver cómo acaban las aguas, pero yo no creo que no está hecho. Quien diga que está hecho lo de Junts, no es cierto. Es cierto que le está impresionando y que buena parte de Junts quiere, pero Puigdemont es el rey ahí y va a decidir lo que él quiera. Porque, don Seri, estamos viendo, por ejemplo, que Esquerra Republicana ha sufrido un castigo brutal, ha perdido casi la mitad del voto. Eso es brutal. Entonces, claro, usted que conoce más, la mentalidad del independentista, claro, si Puigdemont se rinde, digamos, a Sánchez, aunque le consiga muchas concesiones para Cataluña, ¿eso cómo lo ve el independentista puro? ¿Lo ve como un avance o lo ve como una rendición? Tradición. Es lo que te he dicho. Precisamente, Esquerra Republicana se ha pegado una buena torta. Recordemos que Puigdemont ha perdido 100.000 votos, pero Esquerra Republicana ha perdido casi 400.000. Se ha bajado de 13 a 7. Y eso ha sido porque buena parte del separatismo ha visto a Esquerra como una especie de reedición del puyolismo, de estar negociando por migajas, cuando yo lo que quiero es todo el pastel que dicen ellos, o sea, la independencia. Y Puigdemont ha perdido menos porque se ha mantenido un poco puro y ha tenido un mensaje más de confrontación. Por eso mismo, Puigdemont tiene ese miedo, que es lo que he comentado, a que se le vea de repente como otro traidor y que buena parte de ese electorado que él tiene se vaya a esta otra opción que se llama Alianza Catalana, que sí que predica directamente la confrontación directa con el Estado. Con lo cual no es tan sencillo. Ya no solamente es el elemento de cómo se levante, sino también el elemento de que Puigdemont quiere que Esquerra se hunda en la miseria. Sobre todo Puigdemont odia a Esquerra porque considera que Esquerra le traicionó. Recordad cómo cuando Puigdemont iba a convocar elecciones autonómicas, ¿os acordáis? En el 17. Y al final lo hizo porque Esquerra le hizo una campaña brutal. Y después de hacerle la campaña brutal y de él, digamos, dar el golpe de Estado para proclamar la independencia, al final Esquerra acabó pactando con Sánchez. Y eso no se lo perdona, no se lo perdona. Claro, eso no se lo perdona. Que él esté en Waterloo y Cucerá esté en la calle, eso él no lo perdona. Por lo tanto, insisto, al final Francia va a pagar tanto un precio tan alto que pueden caer en la tentación, pero yo creo que Puigdemont está jugando en otra cosa. Si Puigdemont quisiera pasta, ya habría venido aquí, ya la habrían indultado y estaría enchufado posiblemente en algún sitio. Puigdemont es un tío muy especial. Especial para lo malo, entiéndame. Ya, ya, ya. Pues don Sergi Fidalgo, la verdad que vamos a seguir muy atentamente sus palabras porque yo creo que es, digamos, su análisis es el más acertado ahora mismo de todo el conjunto de los análisis que se pueden hacer por el conocimiento que tiene de estos personajes. Don Sergi, como siempre, mucho ánimo a la resistencia allí en Cataluña y recibo un gran abrazo. Mucho ánimo a vosotros porque sin vosotros la resistencia no tendría nada que hacer. Hace falta ese frente madrileño que son los importantes porque los problemas están en Madrid y que son los que alimentan a esta gente. Y es que con vosotros la resistencia que sepa la resistencia no tendría nada que hacer. Y, con vosotros la resistencia no tendría nada que hacer.